quiero quiero hablar contigo de algo papá mañana temprano voy a dejar el pedido a la hacienda de los Arismendi bien, ¿y? y quería pasar a la hacienda de don Emilio a ver a Esperanza ah, muy bien y también a a pedirle apoyo y consejos a don Emilio ya sabes, para ver la la posibilidad de empezar a aprender todo lo que se tiene que hacer en una hacienda cómo se debe manejar papá, si lo ves de otra manera, una hacienda también es un negocio quiero decir, don Emilio trabaja sus tierras y vende lo que cosecha gana dinero, muchísimo dinero claro, es un buen negocio, voy a decir trata de entender, papá es una oportunidad que no puedo dejar pasar no quiero que tú te sientas mal no, no me siento mal no me siento mal y lo entiendo, créeme vamos a hacer ¿Camile? ¿Qué haces sin el velo? decidí quitármelo ya no lo voy a usar ¿fue por los tipos que te insultaron? no eso ya me ha pasado muchas veces y no me ha importado ¿entonces? Alim los dos renunciamos a muchas cosas al huir juntos renunciamos a nuestra familia a nuestra vida y de alguna manera también a nuestra religión pero no tienes que hacerlo yo sé que esto no tiene perdón entre mi gente pero ya no voy a dar marcha atrás y no es que me esté lamentando ni reprochando nada dejar a un lado mis costumbres el quitarme el velo es es un compromiso para nosotros no sé qué vaya a pasar de ahora en adelante pero tengo muchas esperanzas en que todo va a estar bien también tengo miedo de que no sea así pero pienso enfrentar con dignidad lo que venga siempre y cuando sea a tu lado ¿qué no te parece que es hora de estar durmiendo ya Esperanza? sí mamá lo que pasa es que estaba pensando en ángeles pobrecita en la recaída que tuvo y pues solo Dios sabe cuando vaya a estar mejor mañana vamos a ir a visitarla es lo mínimo que se merece después de la amistad que has tenido con ella no mamá mañana no podemos ir a visitarla porque viene Yacir no te estoy preguntando si quieres ir Esperanza te estoy diciendo que vamos y se acabó mamá mañana es la primera visita formal de Yacir en eso quedamos y si tienes algún problema puedes ir a hablar con don Emilio ¿qué crees que eres tú niñita para hablarme de esa forma? ¿eh? una cosa es que hayas sido condescendiente con Emilio por no armar más alboroto y otra que esté de acuerdo en que andes con ese con ese chango con ese animal mañana vamos a ir y se acabó ¿me entendiste? mientras los reos estén en la hacienda Villegas no hay mucho que podamos hacer los van a trasladar tenemos que llegar rápido sin darle tiempo a los custodios de reaccionar ¿y cuántos hombres van a ver Gabriel? no lo sé Manuel pero tenemos que tener mucha precaución hay que estar preparados para lo que pueda pasar bueno y una vez que los rescatemos ¿a dónde los vamos a llevar? a la barranca que está arriba mañana salimos temprano así que tengan todo listo desde ahora muy bien Tomás quiero hablar contigo necesito explicarte algo dime intentate es que me gustaría organizar una fiesta aquí en la casa mi amor desde que nos casamos no hemos tenido ninguna fiesta como el señor y la señora Gallardo ¿qué te parece? invitamos a todos los hacendados de la zona y así celebramos de una vez mi nombramiento como se debe con un banquete música vino quiero reafirmar mi posición ante los hacendados que no queden dudas de que voy a imponer el orden en San Diego ¿me ayudas a organizarla? sí claro que sí Emilio los reos que vi es que Andrés me comentó que mi amor de esos asuntos no se habla aquí en esta casa es que me dijo me dijo que los iban a custodiar